Por fin se vino el año 2021, para muchos seguramente el año 2020 fue un año lleno de retos, lleno de peculiaridades, lleno de obstáculos, lleno de cosas que probablemente no eran tan positivas como nosotros pensábamos, pero creo yo nos llenó de mucho aprendizaje, muchas ideas y muchas formas de nosotros tomar en cuenta todo lo pasado para mejorarlo en el año que viene, en el año 2021. Esperemos que este nuevo año venga con todas las fuerzas posibles y mucho de eso depende de nosotros, de nuestras actitudes y de nuestra decisión de seguir siendo mejor y mejor persona cada año. Así que en este video quiero compartirles mis propósitos y mis planes, proyectos de vida, tanto profesionales como personales que tengo yo para este 2021 y espero con todo corazón poder cumplirlos y compartirlo con todos ustedes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Humberto Rivera y bienvenidos de vuelta a Vida Financiera. En este canal hablo todas las semanas de diversos temas de finanzas, inversiones y generación de patrimonio. Así que si estás interesado en estos temas, considera suscribirte, darle like a este video y compartirlo con un familiar o un amigo que creas tú, le vaya a ser muy útil. Así que antes que nada les deseo que tengan todos ustedes un muy buen año 2021, que comience excelente y que puedan cumplir todos sus sueños, todos sus objetivos, todas sus metas y por lo menos si son a muy largo plazo, que ya estén encaminándose a llegar a ellas. Así que cabe mencionar que todos estos propósitos que voy a mencionar en este video están mucho más enfocados a la parte profesional, a mi carrera de emprendurismo, a todos mis negocios y obviamente a este canal de YouTube que con tanta pasión hago videos cada semana. Así que empecemos con el propósito número uno. Este primer propósito obviamente tiene que estar relacionado con mi camino de inversionista. Quiero continuar con este camino ya que esto creo yo es la mejor manera y la más rápida y segura manera de llegar a la libertad financiera. Uno de mis grandes objetivos en la vida es eso, tener esa libertad financiera para yo tener el dinero suficiente para utilizarlo, para que me ayude a cumplir todos mis sueños, todas mis necesidades, todos mis gustos y tenga tanta flexibilidad y opciones como sea posible. Sé que este año pasado, el 2020 fue un año lleno de retos, pero creo yo también estuvo lleno de oportunidades, sobre todo si tú estuviste invirtiendo en diferentes instrumentos financieros y cabe mencionar que sí, estuvo muy lleno de retos, pero también eso me permitió crecer mi portafolio de una manera que no pensé que hubiera podido crecer en un solo año. Mi portafolio de inversiones creció de una manera exponencial ya que tuve esa estrategia de mantenerme invirtiendo sin importar lo que estuviera sucediendo en la situación económica, en la situación de salud y creo yo rindió muchos frutos porque ahora mi portafolio está mucho más grande, mucho más robusto, más completo y de esta manera me permite seguir invirtiendo, pero que todos los frutos que ya empecé a plantar desde el 2018, 2019 e incluso este 2020, todo esto tenga mucho beneficio para mi portafolio, para esa libertad financiera que yo estoy buscando y sin duda alguna el 2021 no va a ser nada diferente. Entonces en el 2021 me voy a mantener exactamente igual que en los años anteriores, invirtiendo una cantidad periódica mensualmente, quincenalmente de mi dinero a las inversiones para que éste siga creciendo con el tiempo sin importar lo que esté sucediendo en todo el mundo en general. El propósito número 2 que tengo para el 2021 es elevar mi canal de YouTube al siguiente nivel para ofrecer mejor contenido que antes. Mi canal de YouTube ha sido una gran experiencia, una gran aventura, pero también ha tenido muchísimos retos para mí. Todo esto ha sido excelente porque me ha abierto las puertas a nuevos lugares, nuevas experiencias y nuevos conocimientos que jamás imaginé que pudiera haber adquirido. Todo lo que he compartido a la comunidad ha sido muy enriquecedor para mí, pero también creo yo para ustedes porque he recibido muchísimos comentarios positivos de todos donde me dicen que todo mi contenido es muy, muy bueno y les ha servido por alguna razón. Eso es mucho más enriquecedor para mí que cualquier cosa, que cualquier cantidad de dinero que podría recibir de este canal o de otra fuente de ingresos. Les agradezco a todos ustedes desde el fondo de mi corazón. Creo yo que el que más ha aprendido en toda esta experiencia he sido yo y realmente es una experiencia que jamás voy a olvidar y voy a seguir haciéndola en el 2021. Así que tengo varios proyectos que creo yo van a ser muy importantes para mi canal de YouTube. El primero es que ya he abierto un grupo de Facebook que se llama Comunidad de Humberto Rivera Vida Financiera. En este grupo de Facebook lo que quiero hacer es que todos podamos compartir nuestro camino de inversiones, nuestra vida financiera y cómo poco a poco nos vamos acercando a nuestra meta final. Creo yo que es muy enriquecedor también estar escuchando las opiniones, experiencias e ideas de toda la comunidad para que nosotros empecemos a aprender aún más. El compartir todas las ideas de inversiones, el compartir incluso nuestros obstáculos, creo yo que va a ser muy enriquecedor para todos. Así que me encantaría que todos ustedes se pudieran unir a esta nueva comunidad, a este nuevo grupo de Facebook para que juntos podamos construir algo muy, muy bueno y enriquecedor para todos. Así que si están interesados voy a dejar un link en la descripción de este video. El segundo proyecto relacionado a este canal de YouTube es que quiero formar y crear un curso muy completo, muy detallado de inversiones. Como tú puedes empezar desde cero a invertir en distintos instrumentos financieros para que tú puedas tener un portafolio muy robusto de inversiones y de esta manera puedas empezar a crecer tu patrimonio. Va a ser un curso muy, muy completo donde hable de las cuestiones más básicas como control de presupuestos, tu educación financiera, el ahorro y empezar a destinar una porción de todos tus ingresos a las inversiones. Pero también vamos a hablar de temas un poco más complejos como adentrarnos en la bolsa de valores, hacer análisis financieros, análisis fundamentales para que tú puedas tomar mejores decisiones y saber si una empresa te conviene o no o si es ahorita un muy buen momento para empezar a invertir en una acción en específico en la bolsa de valores. Va a ser un curso muy, muy completo, muy detallado que va a englobar muchísimos temas muy importantes que creo yo todos ustedes pueden aprender mucho de este. Espérenlo muy pronto y yo les estaré informando cuando este curso va a estar disponible para todos ustedes. El tercer proyecto que quiero hacer para este canal de YouTube es empezar a hacer colaboraciones con expertos en temas como inversiones, educación financiera, ahorros, presupuestos e incluso impuestos. Así que creo yo trayendo expertos en diferentes temas junto con mis experiencias y opiniones, creo yo se puede hacer un buen diálogo y un buen debate para que ustedes empiecen a aprender aún más, sobre todo de otras personas que ya tienen muchísimos años en sus distintas áreas laborales o profesionales. Creo yo haciendo estas colaboraciones va a ser mucho más enriquecedor para todos nosotros y estoy muy emocionado de empezar a hacerlas. El propósito número 3 que quiero yo hacer para este año 2021 es escalar mi marca deportiva, llegar a aún más personas en México e incluso empezar a expandirme a todo el mundo. Seguramente nadie de ustedes sabía, pero tengo una marca deportiva que se llama Rebelus Sports, que ofrece productos de accesorios deportivos. Actualmente ofrezco un producto que es una toalla de microfibra deportiva. Esta la estoy ofreciendo en dos distintos tamaños dependiendo de la necesidad que tú tengas, pero principalmente esta toalla deportiva la puedes utilizar para practicar deporte, hacer ejercicio, ir al gimnasio, pero incluso también la puedes utilizar en la versión más grande para bañarte, ir a la playa y utilizarla para todos tus viajes. No me quiero meter mucho a detalle porque no quiero sonar como un anuncio de publicidad, pero si tú estás interesado en este producto o tienes curiosidad de saber cómo es, voy a dejar un link aquí también en la descripción de este video para que tú puedas tener acceso directo a mi página de Amazon en donde la estoy ofreciendo actualmente. Espero que en este año 2021 pueda incrementar mi catálogo de productos deportivos que pueda estar ofreciendo para tener mayor diversificación y ofrecer aún mejores productos. Creo yo tengo muchísimo potencial de crecer esta marca muy muy grande porque esta se está alineando completamente a otros de mis pasiones, a otros de mis valores, como lo son hacer ejercicio, practicar deporte, educación física e incluso viajar por todo el mundo. Entonces creo yo esto se complementa muchísimo con mi personalidad y estoy muy seguro que esta marca va a empezar a crecer con el tiempo. Y finalmente el cuarto propósito que quiero hacer para el 2021 es continuar con mi desarrollo profesional, personal y empezar a seguir creciendo toda esa educación, todo ese conocimiento y experiencia que yo tengo en diversos temas que me apasionan. Siento que el aprender constantemente me ha ayudado a seguir creciendo como persona y creo yo no he llegado a mi máximo potencial. Creo yo el seguir aprendiendo constantemente es la clave para tener éxito permanente. E incluso después de que nos retiramos o nos jubilamos, el seguir activos y el seguir aprendiendo nuevas cosas es lo que va a hacer que nuestra vida siga teniendo sentido. A lo largo de nuestras vidas podemos llegar a caminos completamente inexplorados, completamente desconocidos y creo yo el tener más herramientas, más conocimientos y más experiencias nos va a permitir tomarlas de la mejor manera. El aprovechar nuestro recurso más valioso que existe, el tiempo, es lo mejor que podemos hacer y qué mejor que utilizarlo para aprender nuevas cosas y seguir creciendo como persona. Así que para el 2021 seguiré leyendo muchos libros, intentaré ir a muchos seminarios, tomar otros cursos relacionados obviamente a finanzas, educación financiera, inversiones, pero también distintos otros temas para que empiece a generar mejor personalidad, tener unas mejores herramientas para que yo pueda seguir creciendo y pueda llegar algún día a mi máximo potencial. Y por supuesto que todo lo que esté aprendiendo en 2021 quisiera compartirlo a toda la comunidad de este canal de YouTube para que todos podamos aprender de todos, toda esta comunidad y este camino sea muy enriquecedor y todos sigamos creciendo con el tiempo. En este año 2021 voy a seguir aprendiendo de todos mis negocios que tengo, de todos mis proyectos de vida y por supuesto de todos ustedes que tanto aprendizaje me han dado en 2020 y en este año creo yo va a ser aún mejor. Y ahí los tienen, estos han sido mis cuatro propósitos para el 2021 y estoy seguro que los voy a poder cumplir en este año. Así que espero que les haya gustado mucho este video, si fue así considera suscribirte, dale like a este video, compartirlo con un familiar o un amigo que quieras tú, le vaya a ser muy útil y nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!